Música Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Minecraft Unchones Hoy vamos a hacer una cosita un poco diferente Ya que vamos a cambiar de idea Como anteriormente no encontré el nivel secreto Lo vamos a buscar ahora Es importante para mi Lo encontraremos Luego iremos a él Y después jugaremos un pequeño desafío especial Dejo el último nivel para mañana Que será el último día de gameplay Y así tendremos cerrado el gameplay de 10 días Y además haremos un cierre de serie Así que vámonos A la selección de misión Y tenemos que encontrar una nueva La misión secreta Para ello nos vamos Al salón De los altos bloques A la sala de los altos bloques Carga ya Recuerda que lo pongo en predeterminado 4 Para que todo funcione mejor Carga ya Please Vamos a desbloquear Este objetivo Taga un poco porque ya sabéis que tiene que generarlo Llevo mi maza Para las emergencias Le he fallado y no me lo puedo perdonar Nunca, 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 nunca La cuestión sería librarse de ellos Primero Menos mal que tengo una ballesta No, 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 no Ahí está Solo tenemos que matar a los monstruos que están ahí Y tener la fortuna de que ninguno de ellos vaya a ponerme Tocarme las narices 33 Mientras Todo funciona Pulsamos el primero de los escudos Y el segundo Y entramos Y le damos a este pergamino Y ya hemos desbloqueado debajo de los salones Así que ahora volvemos Al campamento Y nos dirigimos a ello Y ahora podemos ir al nivel secreto Debajo de los salones Estaría en 5 o 6 No podemos ir en menos dificultad Así que vamos a ir en 5 ¡Sí, sí, 5! Los tiempos de carga son horribles Pero bueno Entra en la botega ¡Uy, yeah! Es un nivel secreto Ya sabéis que a mí me encantan estas cosas No veo a nadie todavía Está muy tranquilo ¡Mi trasero! El mino a los arqueros ¡Eh! Ahora vas Y lo tuiteas Hora del tolero Toma despacito No hay dos brujos ¡Venga! ¡Venga! ¡Cargada la poción! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Bien! Tengo la poción cargada Y ahora ¡Abajo! Así llegamos a la bodega Mátalos 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 Opciones Y dando cera Ah, aquí hay flechas Perfecto ¡Kioru! Empezamos con el fuego Te equivocaste ¡Va! ¡Las gaste! Sinceramente Te digo algo ¡Va! ¡Barbacará! 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 Y barbacará Los dos al mismo tiempo En una frase ¡Gracias! 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 Este nivel secreto que tenía ganitas de superarlo ¡Soy así! Nuevo objetivo, explora la bodega Explora la bodega Perdona, pero esto está más oscuro de lo que uno cree ¡Ah! ¡Necesitamos una llave! Y ya sabemos mucho lo que quiere decir cuando hay una llave Que hay problemas ¡Está oscurísimo! Y hay arañas Vale Ha salido volando la dinamita Pero tengo una poción de fuerza A lo cual le quedan 20 segundos y es que puedes percibir un montón de ellos Por moverme en la posición incorrecta Estás muerto ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! Un ala de sable Un ala de sable Me imagino que habrá tres vidas aquí Me imagino que habrá tres vidas aquí ¡Ya! ¡Tienes la dinamita! ¡Tienes la dinamita! Un ala de sable Un ala de sable Un ala de sable Un ala de sable Tienes la dinamita Recupero un poco de salud El ciclo de dolor empieza de nuevo Ya sabéis que quiero matarlos a todos Hacer el mejor resultado que pueda Es que la verdad Al final me va a salir perfecto Este gameplay Ni siquiera pensé Que funcionaría Un gran martillo Que no resulta super eficaz Teniendo en cuenta la estadística ¡Que te pillo! ¡Que te pillo! Costiones que necesitaremos encontrar a la larga la llave La llave del destino me refiero Esta bodega es enorme ¡Fuera! Salqueros Eliminados ¿Cuántos ojos es ahí aquí? Aquí sí mejor que de más espacio ¡Hola, hola, hola! ¿Qué pasa machosos? ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Y encima subo de nivel Nivel 21 Y un nuevo punto de encantamiento para el body Mato a esta aránea ¡Ay, qué alegría! No me puedo creer que esté saliendo algo tan bueno Algo tan inesperadamente Que pensé que nunca llegaría a nada Por lo de que Como ya sabéis Solo pude aprovechar Una pequeña parte del gameplay En Nintendo Switch Online Japón Pero haber just superado esto Estar a punto de superarlo En Nintendo Switch Online España ¡Es increíble! Ojalá saquen el Among Us Ahora para los españoles Incluso para los japoneses En Nintendo Switch Online ¿Qué? ¿Me estás diciendo Que no hay Una llave? La necesito Ya sé Hay un puntito a la lejanía Que no había visto Así que tiramos Girándose ya Ya lo digo Esto no es una bizarra Esto es serio Que no me haya perdido Que no me haya perdido Suerte no me están haciendo daño Tengo aquí Para poder usar Ah si no puedo No tengo dos puntos Necesito la llave azul Necesito la llave azul Ahí fue ¿Dónde fui? Antes Por favor ¿Dónde está la llave azul? ¿Que me he perdido? No me lo creo Ni yo En los males Yo sería capaz De encontrarlo todo Es que tengo paciencia Para encontrarlo todo Hay que mirar en todos lados Porque sé que hay Que no he visto Ay Dios Lento Muy lento Muy lento Esto va lentísimo Nada Nada Ay He tirado una flecha Esto va fatal Estoy mirando Por todos lados Es increíble No sale nada Ahora Puedo superar esto Si no tendré que salir del vídeo Un momento E investigar de nuevo No puedo creer que no encuentre una llave ¡Sí! ¡No! ¡No! Primero tardé un montón de rato en encontrarlo Y ahora encima Van y me bloquean No puede ser ¡No! 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 ¡Lol! 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 ¡Qué troll! Esto es muy troll Un cofre Tengo aquí una túnica del alma Nueva La cual equipo Y le pongo el encantamiento del aumento de la suerte Sois los últimos Ya me mataros Y poder conseguir mi llave Pues nada Es oficial Llave nuestra La agarramos Y ahora ya podemos ir hacia la bodega Ahora hay un pequeño problema Con llave Todo empeora Las llaves empeoran siempre todo Tinta, 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 tinta Puerta abierta Nuevo objetivo Explora ¿Van? Headshot Cuchillas Cuchillas trampa Rendición de No, no voy a recurrir a esa maza Maza Hay un enemigo que ha escapado No, muerte No, 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 no Madre mía Fuegos artificiales para defensa Hay uno de ellos Es como de matarte Que te pillo Te pillo, pececillo It's just a mouse Get to get to get to Wow Vale Zombies Acabo de matar 10 kilos de zombie ¿Dónde estoy yo? Aquí Bien Norte Madre mía Me ha dado uno de esas cuchillas Te mataré Te mataré Te mataré Everybody A mí esto es una maravilla Está pocas veces que un gameplay de 7 o 10 días, entre comillas ¿Todo bueno? ¿Estás o mejor? ¿Estás o mejor? ¿Estás o mejor? Ahora vamos a ver el video. Delicioso problema ¿O qué? Todas las caritas He matado a todos He encontrado un nuevo arco Ahora soy sombra Am I What Es increíble toda la corriente que a mí Y ya veo la salida ¿Dónde está? Solo he perdido una vida Desde que he empezado este escenario Y es que os lo digo Aventuraza Aventuraza y aventuriza Ahora la cuestión es Acabar con algunos enemigos más Para asumir una experiencia extra Y tiraros un poco de dinamita En los En estos pórporos Ya sabéis que no dejo nada Sin remover Vale Mataron Y matando enemigos Acabo con los zombies Con los arqueros Con cualquiera Que ponga frenos Ahora sí Tiramos hacia el sur Y no os dejéis engañar Porque el modo historia Y haya demasiado contenido de pago Esto No es fácil Encima estamos haciendo esto A dificultad 5 ¡Qué peor! ¡Ah! Vale Muere 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 Y muere Queda uno de estos frutos Y ya está Tíos Hora de salir de aquí Y poner entre comillas Pies en polporones Y yo no sé ¿Qué será que tengo hombre? Mmm Que recojo unas flechas más Y ahí está la puerta Creo que es la puerta de meta Nuevo No Todavía queda Hay que salir Y para salir Hay que tirar de una palanca primero Y aquí tenemos suministros Pan y flechas Marcelino, pan y vino Esa es la meta Hay una sala secreta Quiero ir a ella Bueno, pasa palabra Riau ¡Victoria! ¡Ha salido magnífico El nivel secreto! Esto es impresionante Carga, 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 amigo Vale He acabado con el 95% de enemigos Ha salido todo genial Y este cofre que tiene Un amuleto de ocultación de hierro Cacería de antiguos Tipo nuevo de misión Vea otras dimensiones Y aquí había un reto de Gales Y aquí había un reto de Gales Identificultad 3 Porque ya va mucho episodio Quiero ir tranquilo a este reto de Gales Que forma parte de una experiencia secundaria Veamos qué sucede ¡Vamos! 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 A ver! ¡Vamos! 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 y lamento haber elegido una dificultad baja para esto pensad que llevo aquí en el anterior nivel he estado más de 30 minutos así que no me apetecía perder excesivo tiempo nuevo objetivo supera las pruebas ir cayendo cada uno vamos a tirar por pasillos y 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 bien que este juego vaya tan guapo y que no esté teniendo 10 kilos de problemas ¿What? ¿Pero qué ha sido ese ataque? Plataformas móviles ¡Oh! ¿Cuánto tiempo sin ver un creeper? Muere Y ahora por acá Tenemos un cofre Esmeraldas ¡No! ¡Murí! 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 Muy bien Muy bien Vamos ahora Hacia la izquierda No, hacia la derecha Vale Eliminamos Y a correr Este reto de Gales va a ser terminado Y me va a gustar mucho No os preocupéis que Que se oye más larguito Porque lo quiero así Para que sea divertido Y optimizado Ok Esto va a ir bien Corre, corre, corre Y aquí tengo suministros Pan y flechas Fuera de juego Vale Vale Estás destruido ¡Fuera! Y... Super Ahí está Ahí va Lo es Gracias por ver el video. ¿Vaya? Pues sigues todo fuerte esto. Más dinamita. Aquí tenemos un nuevo cofre. Y más enemigos nuevos que van a apretarme las narices. Las palabras no me hacen daño. ¡Fuera! ¿Puerta abierta? Y ahora hacia el oeste otra vez. ¡Venga, vamos, vamos, vamos! Me hace contigo. Rompo esto por unas esmeraldas. Curamos aquí. Flechitas. Y pulsamos el... Un botón que está aquí. Voy a abrir una corriente de aire. Y he despertado al golem. Lo matamos. Y listos. Llevar este camino también es algo genial. Nuevo objetivo. Supera las pruebas. Superaré mis pruebas y ganaré la batalla. A ver si acabo con esto. ¡Ya! Bien. Creo que aquí no va a haber mucho retorceso. Vengo a por ti. Y... Me caí. Es mal que recupero salud. Digo que aunque pierda salud, recupero la posición. Es que el tema es que estos saltos son muy malos. ¿Qué me dices? El viento no me lo permite. Pero en mí el viento se ha llevado mis señas. Es que es injusticia pura. Primero me lanza. Primero me lanza. Luego me daña. Y encima me molesta. ¡Qué buen amigo! Imagínate que tienes amigos. Y lo que ganan es tocarte el andar. La opción es que debería haber un botón que me permitiera apagar el aire. La opción es que debería haber un botón que me permitiera apagar el aire. ¡Sí! ¡Lo pasé! Y ahora vienen los monstruos. Los cuales voy a destrozar para ganar. Aquí hay más golems. Y ahora vienen los monstruos. Puede ocurrir cualquier cosa en este momento. Jejejeje. A ver si me puedo dar a los golems bye bye. Uno. Y ahora vienen el segundo. Pues están machacados. pues nada, me he ido machacando dos colines más tenemos el paso a otra zona buena bien a ver si supero las pruebas y me dejan en paz uno con una maza abrimos el cofre y trampa de nuevo a ver si hacéis y ahora hacia acá el problema es tener todavía que aguantar bastante a los monstruos porque pero a ver si Pulsé un botón Ahí están los golems Han hecho pum Un resplandor Y porque lo elegí en dificultad más bajita Si no, la que me esperaba era peor Esto ya era largo Imagina todos con los enemigos peores Un resplandor y hace pum A play more Y a ver si Otro golem Dos golem Porque donde las dan Las golem Un capítulo de Halloween de los Sims Venga Ok Corre, corre, corre Hacia adelante Queda poquito Lo digo mucho Pero hay que pensar en ello Mira que todo salga a mí Vale Nuevamente tenemos plataformas En este estilo Casi Un laberinto Un laberinto Oh, oh, no Oh, oh, no What? Son rafagadores Eh brujo Toma No me tocan las narices Unas esmeralditas más What? Vale Ya estoy Vale Hay un enemigo llamado Ilusionista Y además Subo de nivel Esta puerta está abierta ¿Dónde está el ilusionista? Voy a encontrarle Lo contrario No podré ir a por La victoria Tomás Mech No podré ir a por Habito No podré ir a cálter Un dniu Síndrome de Na 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 na... Na 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 na... Na 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 N... Ve like Jayst es Spari, ve like agree, we like agree... Ve like imagag garr y... Na 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 na... Na 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 na... Na 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 하.... Na na na... Gracias. ¡Estoy encantadísimo! ¡No! ¡Me han muerto! ¡Tres segundos y una vida! ¡No! ¡Ilusionista! ¡Ilusionista! ¡No! 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 Yo iba a decir que iba a ganar. ¿Cuál es mi premio? Hay dos cosas. Esmeraldas. Y una Claymore. Y... Pociones de sombra. Otra Claymore. Una poción de estas. Y ahora esto es... ¡La victoria! ¡Campeonísimo! Del nivel secreto y del entre comillas ya es el reto de Gales. Nunca había imaginado que me iba a ir tan bien. Ha sido el doble de largo de un capítulo, sí, pero... Me siento genial. Bien. Abrimos el cofre. ¿Qué tiene? Un tomo de hechiceros. Bueno, amigos, espero que os haya gustado este episodio de Minecraft Dungeons. Con ese nivel secreto y más cosas divertidas que ver. En el próximo y último episodio, tanto de los viajes como de la serie principal, nos enfrentaremos nada más y nada menos que al gran lograzo de mi vida. El jefe final del juego. ¡Chao!